¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los mayores fakes de CSGO en toda su historia. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a reaccionar a esos fakes de sonido. Y vamos a ver si aprendemos mucho de estos jugadores profesionales. Así que vamos al lío. ¡Ahí lo tenemos! ¡Ese taso! Gracias a ese fakeo de sonido porque ha hecho ver que estaba subiendo las escaleras, pero no, chicos. No lo estaba haciendo. Bueno, esta de Carrigan es muy, muy famosa, chicos y chicas. Es un smoke que mucha gente ya copió. En este caso es, como habéis visto, cerca del palacio de A para la zona de B. ¡Se da tarde cuenta AC! De hecho aquí hace un fake de plante y mata al de arriba que era, folks. Esta jugada de Carrigan fue una auténtica barbaridad. Vale, vamos a ver esta de Kenny. Como habéis visto, está defusando. Ha puesto el scope, haciéndole ver que no estaba defusando, pero... Sí, lo estaba haciendo. Bueno, ya sabéis, chicos. Vale. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. ¿Habéis visto con qué cosas tan estúpidas? A los profesionales se les puede hacer un lío. Bueno, aquí la típica. Han roto dos cristales. Ni de coña se piensan. Que estaba abajo y se hace ataco. Muy, muy buena. Encima, mucha economía la que gana. Tremendo. Pensando que van a tirar una flash y luego salir, pero no. Primero la flash y luego salen. Se planca el salido antes de que la flash explote, de hecho. Los dos sin estar cegados. ¿Vale? Esto en covers son, chavales. Era para fakear el salto de esta zona. Y fijaros, los dos están mirando hacia la zona de salto. Y ya Zeus se da cuenta tarde. Y no sé si va a dejar... No, no lo deja. Sí, eso es un buen punto. 20 segundos left. De hecho hay menos pobreston, tío. Vale. Muy buena. Vamos a ver ahora. Ahí se lo hace. Ay, cada vez que mata las ips, muere un pequeño Joe. ¿Va a letarse? Haciendo ver que va a tirar la flash. Pero nada, muy buena. El sonido de la AWP tapando el defuse. Y el terrorista no se entera de nada. Bueno, al menos muere. Va a ser don simple. Vale. Ha hecho ver que está en sight. Y luego se mueve silenciosamente. Para matar a Rain, que va corriendo como un pollo sin cabeza. A él lo va a jencar. Qué bueno es. ¡Anuki! ¡Al jugador de Netflix! Ya sé por qué se pasa mal, Luran. ¿Este no le he pillado? La verdad es que no le he pillado. No sé qué ha pasado ahí. Como siempre en los comentarios, si me podéis ayudar a la cosa que no pillo. En la dirección, se esconde detrás del quad, se ubica en el mismo modo que no se expone. Muy buen baiteo. Muy buen baiteo. Ahora mismo, que es absolutamente el mejor movimiento. Y Kenny no tiene idea de dónde ir. Está cerca ahora. Tenta ver si puede romper. ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Qué lío lo ha hecho! Ya está. Tremendo. Y es en un Major, ¿eh? Es en un Major. Hace un fake de que recarga y van todos ahí corriendo. Es muy buena. Es que en esa zona puedes hacer tantos fake, tío. Esto nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Todos han pensado que había moleado la entrada y él ha salido en nuke. Hay una jugada parecida. ¡Qué buena! No lo había pensado nunca. Hostias. ¡Qué buena! Cada día aprendes una cosa nueva. Se moja en estos vídeos, tío. ¡Qué puta barbaridad! ¡Qué buena, por favor! Vale, a ver. Vale, va a plantar al otro lado. Se creen que ha plantado en A, ¿eh? Se creen que ha plantado en A, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Compañero, ¿qué no está sonando? Aquí entiendo que el otro le ha baiteado. Y ahora Steel bueno se lo hará tranquilísimamente porque está plantada para él encima. Ahí tiene la flash. Y ahí lo tenemos. ¡Qué tal! Y posiblemente Rush se ha caído. ¡Oh, se ha caído en incendio antes de ir! A ver. Eso es un poco clave. Eso es un poco de anticipación. Y él escuchará las ex... No, no, no escuchará las ex... ¡Lo lo hará! ¡Está en la venta! Yo pensaba que aún estaba corriendo. ¡Puedo encontrarlo desde Rush! Pero Nico inmediatamente responde. No sé si ha caído sin hacer sonido o a eso se refería. Pero creo que de hecho ha hecho sonido. Eso tampoco lo ha pillado. A la guilla. Haciendo el fake de que está defusando con el humo. No sé si le da tiempo, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Porque dando la vuelta no tiene tiempo para matarle. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Claro, tío. Aquí tiene tan poca vida que enfrentarse a él es una puta locura. Y le da justo el tiempo a Glaive. ¡Qué listo es el cabrón! Muy listo. Tiene un cerebro galaxia de la hostia. Se da la vuelta. A ver, dudo que le entren por main, ¿no? Sí se espera que le entren por aquí ahora, ¿eh? ¿Habéis visto ese ángulo que ha cogido? Míralo, le tiene ahí. No sé si ha sido gracias al fake que se ha hecho la jugada porque es buenardo, la verdad. Eso creo que siempre pide algo. Todo está. Míralo, ha metido el scope y gracias a eso estaban atentos de la otra zona. Han abierto las dos puertas y ahora Glaive se puede colar tranquilísimamente, que eso lo hemos visto antes. De momento la que más me ha sorprendido y la que no sabía era la de Dustos, os tengo que ser sincero. ¿Alguna que no he pillado y me da rabia? Pero bueno. Aquí de Vice. Por cierto, decidme que habéis visto hoy la jugada de de Vice contra Vitality. Si no la habéis visto, esperad al lunes porque va a aparecer en la jugada de la hostia. La habéis visto tirando el arma para hacer pensar que no tenía nada. Hay que hacer pensar que tiene la VP, pero os saca la K. No está plantada para ti, compañero. Se le ha lagueado un poco, sí, sí. ¿Ha dropeado un arma? ¡Fuck! Dropeando un arma para hacerle pensar que tenía otra, no sé. Vale. Y se da toda la vuelta, ¿no? Pero a partir de aquí ya le debería estar oyendo, ¿no? Claro, míralo, ya le ha oído Bondic. Tenía muy poco tiempo, ¿eh? Vamos a ver si se la hace. ¿Dónde se la hace? La intención era buena, pero no le ha salido. Qué cabrón era el Alexi B, tío. Qué cabrón era el Alexi B. Al otro le dice, no salgas, tío. No salgas. Coge el cuchillo para que tenga más velocidad de movimiento y por lo tanto le pueda baitear más. Esas cosas te frustran tanto porque quedas como un idiota, tío. Vale. Qué buena. Muy, muy buena. No sé si ha hecho algún fake de sonido de nuevo. No lo he visto. Simplemente ha sido inteligente. Creo que Flusa le ha visto y simplemente le va a matar y ya está. Deja este vídeo, tiene fake de sonido, pero no es podajero que son inteligentes y ya está. Porque aquí no veo otra cosa. Aquí simplemente veo que la ha visto con el salto y ya está. Vamos a ver. Qué buena, Alexi. Qué buena, Alexi. Solo le quedaba como un segundo para plantar si le juntamos los cinco. Y por eso ha decidido ya salirle de una. Dice que va a hacer el Summit todo el rato. A ver. Yo creo que ya llega un momento en el cual... Yo no entraba, tío. Hasta que no plante la bomba. Este clip es antiquísimo, eh. Tanto por el sonido como el mapa sin reward. ¿Os imagináis que os hacen eso? Yo creo que es la jugada más silteante de la historia, eh. ¿Y sabéis lo que ha hecho? A ver, gracias a eso, ha salido y no se lo esperaban. Y no se lo puto esperaban. Es buena esa. O sea, siltearle con el fake plan todo el rato y después salirle a buscar. Pues nada, chicos y chicas, con esto nos despedimos el día de hoy. Como siempre, espero de corazón que hayáis aprendido muchísimo con este vídeo. Si ha sido así, reventar el botón de like, decirme cuál ha sido vuestra jugada favorita. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.